Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. Arce cedió otra vez y anunció que retirará la ley que define la estrategia contra las ganancias ilícitas. El más entrega a todos sin lucha. Arce anunció el retiro de la ley este viernes en conferencia de prensa acompañado por representantes de los movimientos sociales de la COB y el vicepresidente Choque Huanca. Recuerde dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. De antemano muchas gracias y vamos en viaje con esta información. Igual que durante el golpe el más concede a la derecha todas sus demandas. Hace minutos el presidente Luis Arce Catacora en conferencia de prensa acompañado por representantes de los movimientos sociales de la COB y el vicepresidente Choque Huanca. Anunció la abrogación de la ley 1386 de estrategia contra la legitimación de ganancias ilícitas. Antes de que el presidente tomara la palabra fue procedido por dirigentes mineros, campesinos, gremiales y finalmente por Juan Carlos Huarache, dirigente de la COB. Las palabras de todos estos fueron marcadamente combativas al punto de inducir a error a varios medios de prensa que ya empezaban a anunciar confrontación. Grande fue la sorpresa cuando Arce entregó todo anunciado la abrogación. De esta manera el gobierno satisface cada una de las exigencias del bloque golpista. Lo hicieron retirando el proyecto de ley para la lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas y de financiamiento. Luego del fracasado paro cívico del 11 de octubre y hoy, tras seis días de conflicto, ante los anuncios de sumarse a nuevos sectores derechistas vuelve a ceder. El anuncio de la abrogación de la ley se da luego de que los llamados del gobierno al diálogo fracasaron y por el contrario nuevos sectores de la derecha van a sumarse al paro. Es el caso, por ejemplo, del exministro de Yanine Añez, Iván Arias, hoy alcalde de La Paz, que anunció la convocatoria a la Asamblea de la Pazenidad, cuyo objetivo era resolver su incorporación al paro a partir de este lunes 15 de noviembre. De la misma manera, el Transporte Federado de Chocobamba, en conferencia de prensa, anunció que también iba a sumarse al paro si es que hasta mañana domingo el gobierno no abrogaba la ley. Me dice una mención especial del sector Fabril, que pese a que su dirigencia es afín al MAS hoy. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Gracias por estar acá. Noticias al día. Señor Luis Hernando Camacho, soy el diputado Omar Rueda de la Circunstición 48 del Plan 3000 del Departamento de Santa Cruz. Lo desafío públicamente a decirle la verdad al pueblo boliviano y en especial al pueblo cruceño, que hoy está esperando. Si los diputados de Comunidad Ciudadana y de Creemos aprobaron o no esa ley. Usted que está en contra total de la ley 1386 y que hoy el pueblo de Bolivia y el pueblo cruceño pide la abrogación total. ¿Quién dio la línea a la bancada de Creemos para darle la espalda al pueblo boliviano? Hoy todos los bolivianos luchamos contra la ley 1386 y el paquetazo de ley. Pero fueron sus diputados quienes aprobaron en la comisión correspondiente. Lo desafío a que diga públicamente la verdad al pueblo boliviano. Acá tengo las pruebas de la traición correspondiente. Se tiene siete diputados presenciales en la mesa, en sala a favor y dos diputados virtuales. En total son nueve votos a favor, nueve votos de los cuales estaban en esa en esa sesión. Nueve votos a favor de forma unánime para que se apruebe en grande esta ley en la comisión. Esto es la comisión, o sea, la votación fue unánime, o sea, todos la aprobaron. Unánime. Aprobaron unánime en grande el proyecto para que prosiga. No se opusieron. ¿Quiénes fueron esos diputados que aprobaron? ¿Quiénes están en la comisión? Mire, en mi copia legalizada que me entregó, me da una copia y acá están las firmas de cada uno. Pero yo hice una verificación, acá les voy a mostrar. Acá está mi borrador, mire, está mi borrador tachado, todo, mire, cómo está mi borrador tachado y todo. Yo hice una verificación, diputado por diputado. Son nueve diputados en sesión más el presidente, diez diputados, ¿ya? El presidente que preside la comisión y son nueve diputados que votan. Siete de manera presencial y dos de manera virtual. Voy a dar a conocer los nombres para que el país entero sepa, de ayer ustedes lo han visto. El presidente de la comisión, el cual ayer nos recibía en la comisión. El señor, el diputado Renan Cabezas Beizán, es el presidente de esa comisión de constitución, legislación y sistema electoral. Él firma, está a favor del movimiento al socialismo. La diputada Olivia Huachaya Yupanqui, del movimiento al socialismo, firma esta ley en la comisión, está a favor. El diputado Roy Suárez Medina, está de manera virtual, pero aprobado. Firma de manera virtual, aprueba esta ley. La diputada Cruz Pagua Adair Oña Sánchez, suplente, suplente, imagínense, del jefe de bancada que tanto se opone, del señor Carlos Alarcón Mondomio, suplente del diputado del jefe de bancada de Comunidad Ciudadana. Hay que ser claros acá, imagínense de manera irresponsable cómo firman estas leyes que ahora están, estas leyes que están en contra, en contra de todo el país. Voy a seguir. La diputada Tania Romeri Paneagua Mafaile, del movimiento al socialismo, que firma esta ley, es del Májel. La diputada Elsa Sánchez Romerio, del movimiento al socialismo, que también firma esta ley. El diputado Walter Pablo Arrizaga Ruiz, de Comunidad Ciudadana, del departamento de Chuquisaca. Miren, acá, ni cómo decir, lo firma la ley, lo firma, ¿ya? Firma para que prosiga esto. Y acá, hago un paréntesis, diputada de mi misma alianza, que hoy está en las calles, supuestamente que está luchando por en contra de la ley, imagínense, aprueba esta ley en la comisión, aprueba esta ley en la comisión, la diputada Rosa Tatiana Áñez Carrasco, de manera virtual, por no venir a sesionar de manera presencial, aprueba esta ley, aprueba esta ley. Imagínense, yo si hubiera sido parte de esta comisión, si hubiera sido, si hubiera estado en esta comisión, en esta comisión de constitución, legislación y sistema electoral, hubiera dicho clarito, señores la paremos, diputados, esto no puede seguir así. Yo voy a informar al pueblo boliviano de que esta ley está en contra de los intereses de los bolivianos, y va a perjudicar al pueblo boliviano, por lo tanto, señor presidente, pido que se ponga en acta y conste de que usted tiene que socializar esa ley con los municipios, gobernaciones, transportistas, gremialistas, sectores sociales y todo. Que esa ley no se va a aprobar hasta que realmente se socialice la ley. No lo hicieron, no lo hicieron. Nadie se opuso. Y ahora, este tema que se trató, esta ley, imagínense, se trató el 9 y el 12 de abril, el 9 y el 12 de abril, y ya en plenaria se llevó a tratar ya en agosto, en agosto creo que se llevó a tratar ya, ¿sí? El 8 de abril se llevó a tratar esta ley, el 8 de abril se llevó a tratar esta ley, hace mucho tiempo atrás, hace muchos meses atrás, y lamentablemente estos diputados irresponsablemente la aprobaron. La aprobaron esta ley, y ahora salen a las calles a decir que quieren aprobación y todo ese tema. No puede ser posible. Nosotros somos diputados nacionales, estamos cumpliendo este reglamento de la Cámara de Diputados. Por eso, yo quiero mostrarle al pueblo boliviano, por eso es importante, por eso es importante leer, saber realmente qué es el reglamento de la Cámara de Diputados, cuáles son los deberes de un diputado, cuáles son los diputados que realmente han venido a las más de 200 y pico sesiones a sesionar. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.